En los primeros 6 meses de 2023 me he leído estos 20 libros y pensé que estaría bueno hacer un balance para contarles cuáles han sido los mejores. Así que saca papel y lápiz porque cuando acabe este video creo que tu lista de libros por leer va a crecer un poquito. Hey que más lectores, Luis Miguel acá en otro video del Estante Literario, el canal de la buena lectura. Y hoy sí que venimos con buena lectura porque en lo que va de 2023 he leído 20 libros y en este video les voy a contar los 5 mejores. De todas maneras la lista completa la voy a dejar en la descripción. Varios de estos libros son relecturas pero en este video me quiero centrar en los libros que leí por primera vez y por eso libros como Rebelión en la Granja que a mí me gustaron mucho y que aparentemente a Sophie también pues no estarán en esta lista. Así que empecemos con el primero, el número 5 que es el arte de llevar la contraria. Este fue el libro elegido para llevarme a la playa en vacaciones en enero y recuerdo que lo disfruté muchísimo. Inicialmente quise leerlo porque esto del arte de llevar la contraria es una habilidad que creo que es difícil de adquirir pero que es muy importante en la vida. No deberíamos ver el desacuerdo como algo negativo sino como una oportunidad para crecer y llegar a mejores resultados. Básicamente este libro enseña tres cosas. Lo primero es a entender por medio de estudios psicológicos por qué a veces nos da miedo expresar nuestras opiniones. Pero no se queda ahí sino que nos da tips para romper barreras a la hora de expresar nuestras propias opiniones sobre todo cuando son impopulares o contrarias a las de la mayoría. Lo segundo que enseña el libro y que para mí es una de las cosas más importantes es cómo escuchar la opinión del otro para encontrar en ella una oportunidad para crecer y llegar a mejores resultados. Es decir, no escuchar la opinión del otro para contraatacarlo sino para comprender y aprender mejor de él. Y lo tercero que enseña es cómo expresar las opiniones propias de la mejor manera para persuadir valiéndose de la opinión contraria del otro. A mí todo esto me parece esencial porque yo sé que todos hemos vivido situaciones en las que en la familia, en la empresa o en el vecindario hay una situación en la que uno termina accediendo a una opinión que a uno no le gusta simplemente como por no llevar la contraria y pues por no incomodar. Y esto es muy grave. Primero porque el desacuerdo es algo normal y además es muy importante para lograr mejores resultados. Y segundo porque como dice Julio Cortázar en Rayuela, cada vez sospecho más que estar de acuerdo es la peor de las ilusiones. Yo personalmente quise leer este libro para entender cómo gestionar el desacuerdo de la mejor manera posible en mi club de lectura virtual. Y es que cuando se trata de opinar o debatir sobre algo, por ejemplo en este caso un libro en un club, es importante saber darle voz y poner en relieve todos los espectros de la opinión, positivas o negativas. De hecho, inspirados en 1984 de George Orwell, creamos una nueva sesión en cada llamada que denominamos los dos minutos de odio. El que haya leído el libro entiende la referencia, pero básicamente es un espacio específico para manifestar las inconformidades o críticas que tengamos con el libro. La verdad es que espero hablar más en profundidad sobre este libro aquí en el canal. Si les interesa, cuéntenme ahí en los comentarios y acelero esa reseña. Pero bueno, pasemos al siguiente libro que es Carta de una desconocida de Stefan Zweig. Este libro lo leí en mi Kindle y fue la lectura conjunta de marzo. Las lecturas conjuntas es una actividad que hacemos aquí en el canal. Leemos un libro cada mes y lo discutimos en un en vivo por YouTube. Así que si están interesados, ahí les dejo en la descripción un enlace para que dejen su correo y se inscriban gratis. Pero la verdad es que Carta de una desconocida era un libro que me habían recomendado muchísimo con razón. Ya hice reseña del libro en el canal, así que vayan a verla si quieren saber más sobre el libro. Pero básicamente es la historia de un amor imposible y obsesivo que una mujer tiene por un famoso escritor. Ella toda la vida estuvo enamorada de él, pero nunca quiso revelarle su mayor secreto hasta que en el lecho de muerte le escribí una carta que es la que nosotros leemos en este libro. Es una historia apasionante y sorpresiva que aún no lo mantiene con la emoción a tope. Es un libro súper cortito e intenso que de hecho yo leí dos veces, pero pasemos al siguiente libro. Cumbres Borrascosas de Emily Bronte, libro que por cierto lo leímos en mi club de lectura virtual. Así que si te interesa leer grandes libros junto a mí y otra comunidad de apasionados lectores, ahí te dejo en la descripción un enlace con toda la información para que te inscribas porque este semestre vienen lecturas geniales. Cumbres Borrascosas es un clásico de la literatura inglesa y diría que hasta de la literatura universal. En resumidas cuentas, narra la historia de un hombre que vive un amor tóxico, obsesivo e imposible con una mujer. Y como algunas personas le impiden concretar ese amor, él se venga de todo el mundo de las formas más violentas y malvadas posibles. Todo eso ocurre en un espectacular paisaje frío y desolado, en unas cumbres borrascosas, unos picos ululantes que fijan el tono oscuro y hostil de esta narración. Pero lo más interesante de este libro, más allá de la historia, que es lo que casi todo el mundo pone en relieve y lo que más gusta del libro, es las estrategias narrativas y el estilo de la autora. Las narraciones enmarcadas y la especial reproducción del diálogo de la gente de Yorkshire, lugar en Inglaterra donde ocurre esta historia, es realmente fascinante y algo que la mayoría de la gente no nota. Resulta que Emily Bronte, en la versión en inglés, hace esto muy evidente, pero en la mayoría de las traducciones, básicamente en todas las traducciones disponibles, hasta el año pasado, nadie, ningún traductor en español, había reproducido ese diálogo, más bien ese dialecto de los personajes. Y digo hasta el año pasado porque en noviembre de 2022 fue publicada esta versión revisada de Nicole Damondville Alegría, donde reproduce ese dialecto especial que tienen muchos personajes de diferentes maneras en la obra, que le da un color, un tono y una riqueza inigualable. Y por eso esta lectura fue inolvidable para mí, porque en el que tuvimos la oportunidad de conversar con Nicole Damondville Alegría, la traductora de este libro, quien nos explicó su proceso de traducción de la novela. Y es que esto del dialecto en la literatura me parece fundamental. Es una forma magnífica que los escritores usan para darle más color y creatividad a sus narraciones, pero también para hacer un homenaje a esos ritmos, cadencias y palabras únicas de cada región, como lo hace también el siguiente libro. Las estrellas son negras de Arnoldo Palacios. Y esa fue una de las razones por las cuales este libro fue una de mis lecturas favoritas de este semestre, porque el autor reproduce el habla de la gente del Chocó, pero también hay una historia que refleja la vida angustiante y al borde del abismo que viven los habitantes de una región tan olvidada como lo es esta del Pacífico Colombiano. Esta es la historia de Ira, un chico que vive desesperado por la falta de oportunidades, por el racismo y la pobreza que lo rodea en su pueblo. Entonces, en un intento desesperado por cambiar su realidad, se involucra en unos planes febriles que no pueden sino conducirlo a la ruina. Y hablando de libros que lo sensibilizan a uno, pues quiero hacer aquí dos menciones de honor antes de decirles mi libro favorito del semestre y esas menciones van para El Canto de las Montañas y Persépolis. Hablemos primero de Persépolis, la primera novela gráfica que he leído en mi vida y que también leímos en mi club de lectura. Este es un clásico de la narrativa gráfica y creo que es un libro perfecto para entrarle al género. Con esta obra aprendí mucho sobre el arte de la novela gráfica, sobre la historia de Irán y sobre todo el conflicto del Medio Oriente que aún hoy vemos en las noticias con todo el asunto del petróleo, Estados Unidos, el terrorismo, la supresión de las libertades y derechos femeninos por parte de gobiernos islámicos. Todas esas cosas las comprende uno mucho cuando lee este libro que además es súper entretenido de leer. Y el otro libro con mención de honor es El Canto de las Montañas, un libro que transcurre en Vietnam durante unos 50 o 60 años del siglo pasado, el siglo XX y que nos permite conocer la historia de este país a través de la familia Trump. Es una historia íntima, conmovedora y vívida que es muy fácil de leer. Las páginas se van así, no como el siguiente libro, que es todo lo contrario, es un libro muy retador, pero que por eso y por otras cosas se ha convertido en mi libro favorito del primer semestre de 2023 y estoy hablando de nada más y nada menos que el único e irrepetible Gabriel García Márquez con El Otoño del Patriarca. Vean, este libro es una locura, una experiencia de lectura increíble, divertida, loca, retadora, indignante y hermosa. Este libro es muchísimas cosas y, en palabras de García Márquez, es su verdadera obra maestra, el libro que quiso escribir toda su vida y que representa lo más alto de sus búsquedas narrativas. El Otoño del Patriarca cuenta la historia de la casi apocalíptica muerte de un dictador en un reino en algún lugar del Caribe. La historia es narrada por todo el pueblo y por él mismo, entonces este es un tejido de voces narrativas donde los personajes se pasan la batuta, donde la historia va y viene en el tiempo y en los puntos de vista, de manera que leerlo es muy retador. Además, aquí la puntuación es escasa y eso genera que las frases sean muy largas. Es más, miren pues estas estadísticas tan interesantes que sacó uno de los lectores del club. El libro tiene 110 oraciones divididas en 6 capítulos, el promedio de palabras por oraciones es 803.58 y la oración más larga tiene 17.861 palabras, que es todo el último capítulo de la novela. Y por eso este es un libro celoso, es decir, es un libro que te exige estar ahí cuando lo lees. No es un libro para leer en el transporte público o antes de dormir, no. Si uno se va a sentar a leer este libro, tiene que hacerlo dispuesto, concentrado y con todas las herramientas. Yo me reí, me indigné, me fasciné en todas las páginas de este libro. La verdad que es exigente, pero esta, esta es una obra de arte. Definitivamente muy buenos libros que espero que se hayan agregado a tu lista de libros por leer, como seguramente se agregarán algunos de este video donde hablo de 18 libros recomendados por la cantante Julieta Venegas. Cuéntenme ahí en los comentarios cuáles han sido sus libros favoritos del 2023. Denle me gusta a este video. Si les gustó, suscríbanse al canal para que nos veamos en próximos videos. Y hasta entonces, buena lectura. Chao. Chao. Chao.